El Museo de Chiclana acoge hasta el próximo 18 de junio la exposición 2003 más 20, conmemoración de conmemoraciones. Según han anunciado la Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, el director del Museo, Jesús Romero, y la persona que ha cedido las piezas para la muestra, José Verdugo. Una muestra con piezas que hacen honor a los actos que se celebran con motivo del 700 aniversario de la ciudad en 2003. Venimos a presentar otra exposición temporal aquí en el museo, que va a estar aquí hasta el 18 de junio, igual que la exposición que presentábamos este miércoles también. Y bueno, el motivo de esta exposición, a la que hemos querido llamar 2003 y 20 años más 20, que nos trae a colación precisamente esa conmemoración del séptimo centenario de aquí de la ciudad y el municipio de Chiclana, que tuvo su celebración ese 2003. Y bueno, 20 años después también, en este 2023, venimos a traer todo lo que fue aquel centenario de esa conmemoración de ese séptimo centenario de Chiclana. Y lo traemos de la mano de un chiclanero que, bueno, también se ha dedicado a documentarse y a recopilar pues todo lo que fue la historia de Chiclana en definitiva, pero con motivo de esa conmemoración, pues toda una documentación ya con folletos, tenemos aquí, me ha enseñado hasta décimos de lotería de esa conmemoración, bueno, pues documentación, folletos, todo lo que ha encontrado y se ha dedicado a recoger desde ese cariño que un chiclanero pues quería mostrar y traernos aquí a Chiclana. Para mí Pepe, José Verdugo, para mí es Pepe algo más cercano porque hemos tenido la suerte de la farmacia y vecinos y bueno, pues para mí es una alegría y un agradecimiento que él nos haya guardado con ese especial cariño toda esa historia de Chiclana y que hoy quiera mostrarla aquí y nos la haya traído aquí al museo. Lo que es el coleccionismo es una cosa que me atrajo siempre, ¿no?, desde el hobby. Moneda, billetes, billetes lógicamente no los recursos legales, sino los billetes antiguos, sellos, tarjetas postales de Chiclana, en definitiva era hacer Chiclana. Todo lo que fuera noticias de Chiclana lo iba recopilando e incluso, no solamente eso, sino apodos que luego me servirían para el libro de los apodos, noticias, fechas que luego servirían para el libro de Chiclana en el día a día. Toda esa curiosidad lógicamente luego lo he ido yo revirtiendo siempre en algo útil para que los chiclaneros lo pudieran disfrutar. Decirle también que para mí esta exposición es un premio, ¿no?, es un premio a ese sentir en Chiclanero que yo digo. El sentir en Chiclanero siempre lo voy contando por todos lados y es un término que yo acuño a todo aquel que ama las tradiciones de Chiclana, que vive la historia de Chiclana, que quiere a Chiclana, que disfruta con Chiclana, que sufre a veces cuando hay también cosas de Chiclana. La exposición, como sabéis, toca el tema del séptimo centenario, pero sin abandonar lógicamente otras noticias que ocurrieron también en el 2003 en Chiclana. Lógicamente casi el 80% de la exposición son noticias, folletos, entradas, curiosidades, ¿no?, de aquel año 2023. Pero también hay otras noticias también porque el pueblo también no solamente vivía del séptimo centenario. Además del séptimo centenario, en 2003 tuvieron lugar otra serie de cosas. Fue también, por ejemplo, el año en el que el Museo Taurino abrió sus puertas al público. Fue el año en que, en la Feria de Muestras, se supo por primera vez del tranvía. Fue el año en el que se disfrutó con más conciencia que nunca del arte sacro local con estelas de piedad. Fue el año en que la Casa Briones abrió sus puertas para acoger el inicio de las obras del Museo de la Ciudad. Fue el año en que se celebró el centenario del nacimiento del ilustre chiclanero José Marín. Fue el año en que se vivió por primera vez, aquí y en vivo, la obra pictórica de Vasallo. Fue un año que todavía dura.